Bien, las monedas rojas, esta onda es... Chá, cheles, ché, 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 ché. Bien, es que es surfeo, pero... Con moneditas rojas. En esta dirección, aquí. ¿Verdó? ¿Cuál es el de verdad? Señor, deje de bailar y explique. Soy yo, papi de las cosas, por favor. ¿Crees que deberíamos pararnos en este Switch? Estos son los niveles con Switch. ¿Qué implica esto? Esto implica que hay un límite de tiempo para hacer las cosas. Ok, tenemos dos minutos para hacer esta cosa. Ahora, siguen las monedas amarillas y van a encontrar las monedas rojas. Una, dos, tres. Ok. Aquí está otra. Cuatro. ¿Dónde está? Ahí está. Cinco. Ok, ok. Ahí está, las seis. Hay que brincar en esta. Seis. Uf. Faltan dos. ¡Ahí está una! ¡Oh! Largué. Pero no importa, la voy a conseguir después. Ok. Quedan como un minuto de algo. Ya sé dónde está. Voy a ir a traerla. Espacio. Tengo tiempo. Ahí está. ¿Correcto? Sí. Lo diferé. Oh, oh. Casi choco. Ok, tengo un minuto entero. Voy a darme vuelta. Voy a atravesar por aquí. Solamente hay que tocarlo. Y ahora hay que ir a traer el Shine. También. No solo es, no solo es sacarlas. Hay que ir a traer el Shine. Uh, uh. Sentí que iba a morir. ¡Esto es estúpido! What the fuck? No sé si reírme o llorar. ¿Por qué estoy afuera? Ah, claro. Perdí. Ok, eso es. Nunca me había pasado. Ay, hijo de Dios. Estás tonto. Estás tonto, GameCube. De hecho, el GameCube ni siquiera es un cubo real. Es un... Como rectángulo. Es alargado hacia los lados. Está bien chivo. Está bien nítido. Me gusta mi GameCube. Mi GameCube. Ahora. Como... Vamos a tener cuidado. Voy a ir por un ladito. Voy a tratar de entrar del mismo lado en que... ¡Ah! En serio. Eso es en serio. Es en serio, juego. Eso es en serio. Cruza. No sé... ¡Ah! Creo que se apretó B o algo así. No, 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 no. Estoy seguro que había una manera de... ¡Ah! Ok. ¡Yeah! Ahí está. Y lo hice en el orden correcto. ¿Cuánto tiempo me sobró? Ah, pues no, no era un bug gráfico. Eso siempre pasa. Simplemente no me he fijado. Porque jugaba con un televisor más pequeño. Vamos a hacer un brinco. Así, épico. ¡Ah! Ahí está. ¡Sí! ¡Yee! Ah, guaja. Perdón. No quise utilizar la expresión de Mario equivocada. Muy bien. Continuando, continuando. Continuando.